Gloria a Dios, ya le bendiga al pueblo del Señor, quien es el que vive, y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respire. Le damos gracias al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un día más de vida, que Dios nos ha permitido estar aquí en este lugar reunidos adorando y bendiciendo el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermano, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, y seguimos viendo las cosas que Dios ha hecho, va a ser siempre en nuestras vidas. Y traía una alabanza para la honra y gloria del Señor, y es un privilegio de parte de Dios y para mi vida cantar con mi hermano. Amén, gloria sea Dios. Dios es Esteban, vamos, no hemos ensayado, pero la honra y la gloria es para el Señor, amén, gloria sea Dios. Quiero cantar esta alabanza para el Señor, la vamos a cantar juntos, ya lo escuchamos, lo miramos ahí en los videos, porque ahí estamos hermanos conectados, aunque estamos de larga distancia, pero en el Espíritu estamos cerca. Para mirar otros videos, mejor mirarlo de restauración, porque somos de nuestra iglesia, amén, gloria sea Dios. Aleluya, hermano, es un privilegio poder cantar al Dios que nos ha guardado. Sí, Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. También me da un privilegio cantar con la hermana Maxelene, aquí en este lugar. Sí. Y vamos a cantar como dice ella, no hemos ensayado esta alabanza, pero vamos a hacer lo mejor para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes, amén, gloria sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ya nuestras hermanas se ven ahora diferentes, ya sin sueño, aleluya, ya descansaron toda esta noche. Alabado sea Dios. No es fácil, hermano, la primera vez que nosotros nos venimos para acá fue tremendo, hermanos, ese camino, sin conocerlo, pero Dios es bueno, aquí estamos. Amén, gloria sea el Señor. Y gracias, hermano, por acordarse de nosotros, partar ese tiempo para venir a este lugar. Amén, gloria sea Dios. Aleluya, gloria, gloria a Dios.